Dale! Vamos baby! Y no tienen fuego. Vamos baby! De la merengue bachata guaracha yo que más me gusta mami cuando tu te agachas. Todos los latinos en el mundo con la cultura dura. En dominicanos para encura. Estoy de esa cazón mami tu tienes que moverlo. Te estoy en los bikinis, que se aburre, y quiero verlo. Yo soy tu papi tu tienes que tenerlo, y los pilas de be, tu tienes que cogelo. ¡Woo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!